Treve la flor Cresciz aput fontano Plei pura Ola ilusia flor Cai uragan Elctiriz jint gun mal amor Cai faliz Sur lacvon Deu flor Dui iumus birt Chiutra larbar flugadis Rapidec helpis La floron kundolor Sedgiam Pergiabeco Jintushades Subacvillis Cunecum La bela flor Dolamush birt Poscuristre constante La bela floron Kun amokun dolor Cai yela fem Slenis Cai falante En la fluon Gizam sortis Qui en la flor Tiel existas En la mundo homo Ciesindo nemo Valoras pliol tesoro Mi estus Lamus virt Sevi min amus Mia paciestas La torrent Cae vil aflor Mi estus Lamus virt Sevi min Amus Mia paciestas La torrent Cae vil La La flor 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 Gracias.